Agradecemos a ustedes los medios de comunicación que han tenido a bien venir a esta conferencia de prensa que será muy importante, dada la situación que se dio en semanas pasadas en Colón. Definitivamente una situación de violación flagrante a los derechos humanos. Nosotros comenzamos señalando que el gobierno mantuvo y mantiene una política permanente, flagrante, agresiva de violación de los derechos humanos, en este caso fundamentalmente en esa coyuntura de los derechos civiles, políticos, individuales, etcétera, derechos que tienen que ver con la persona, con su seguridad, con su protección. Todos esos derechos consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron conculcados en la situación concreta y violenta que se dio en la ciudad de Colón. Esta conferencia entonces quiere hacer un informe lo más detallado posible hasta el momento, porque se sigue investigando de parte de la Comisión de Derechos Humanos de Frenadeso. De tal manera que eventualmente será un informe que se irá todavía ampliando y concretándose en el transcurso también de los días, mientras el monitoreo de los casos, contacto con las víctimas y familiares e investigaciones y los recursos interpuestos ante la justicia, entonces irán siendo señalados. Nosotros, como parte de la Comisión de Derechos Humanos de Frenadeso, hemos estado asistiendo a la provincia de Colón, entrevistándonos con diversas víctimas producto de los hechos acaecidos contra la Ley 72 del 2012. Entre esto, podemos decir que hasta el momento hemos encontrado cuatro fallecidos. Sus nombres son José Patricio Vega, Betancur, de 9 años, Yalixel Navarro, de 31 años, Jimmy Dixon y Lacema Ramos. Nosotros tenemos registrado un total de 16 heridos, sin embargo, cada día encontramos más personas que se allegan a nosotros y el número va incrementando. Estas personas han sido heridas por perdiones, proyectiles de armas de fuego y por golpes causados por miembros de la Policía Nacional o del Servicio Nacional de Frontera, que estuvieron reprimiendo a la población civil de Colón durante los días de las manifestaciones. Entre las violaciones a los derechos humanos que hemos encontrado, tenemos a la brutal represión policial, tenemos allanamientos ilegales, privación ilegal de las libertades, violaciones al debido proceso, restricción a todas las libertades en la ciudad de Colón, y se han detectado varias negligencias de atención médica. Consideramos que es importante hacer estas denuncias públicamente para que la comunidad, tanto nacional como internacional, tenga conocimiento de la gravedad de la situación que se vivió en Colón durante los días 18 al 26 de octubre. Entre las víctimas también tenemos desde niños hasta personas adultas mayores que la mayoría no tenían que ver en las manifestaciones, eran ciudadanos que iban transitando cerca o alejados, pero estaban dentro del área y fueron impactados por proyectiles de bala y trayendo con ellos secuelas como perforaciones de pulmón, extracción de un riñón, fracturas y diversos tipos de lesiones que pudimos encontrar. Más que nada queríamos reiterar en cuanto a lo que fueron la violación de los derechos humanos en la provincia de Colón. Tenemos niños, nosotros nos desplazamos hace dos semanas y media hacia la provincia de Colón, hemos estado en contacto con las víctimas en su casa, hemos ido a los hospitales, prácticamente la gente no quiere denunciar, si se puede decir así, pues por el temor de la consecuencia que pueda acarrear esto. Nosotros en la actualidad, ahorita, hemos puesto, interpuesto, perdón, diez querellas ante el Ministerio Público en la provincia de Colón. Esas querellas, como dijo aquí mi compañero, contra el Ministro Molino y hacia abajo, pues el director de la Policía, el director de la Senafront y todos los que con ellos se puedan conllevar dentro de la querella y que se desarrolle dentro de la misma investigación. ¿Pero rechazan las abusaciones contra el Suntra de que era responsable de los saqueos en el pacto violento? Totalmente rechazamos eso, porque anteriormente nunca en ninguna manifestación de Suntra se han dado situaciones como esta. Los miembros del Suntra venían marchando desde centros potenciales que pasaron por muchos centros comerciales y centros y las áreas neurálgicas del comercio de Panamá venían desde San Miguelito, la Viespaña, venían desde el área multiplaza, aparecieron por multicentros, avenida Balboa. ¿Por qué esperar llegar a la plaza 5 de mayo para que entonces se explote este saqueo cuando pudieron haberse saqueado desde las zonas que venían bajando, las arterias que venían bajando? Entonces, eso no tiene congruencia de que quieran decir que Suntra causó el saqueo. ¿Había infiltrados? Claro que había infiltrados. Las cifras que se han entregado en el día de hoy son las cifras que se han recogido en el campo, producto de las víctimas que han sido entrevistadas por la Comisión de Derecho Humano. No obstante, el Ministerio Público ha entregado una serie de cifras que nos parecen interesantes de las víctimas. Ejemplo, en Colón, durante el 17 al 26 de octubre, se dieron 346 aprehensiones, de los cuales menores de edad fueron 188. personas aprehendidas, mayor de edad, 158. Eso se da en Colón. Eso da la magnitud del operativo indiscriminado de detenciones preventivas. En el toque de queda se aprendieron a 37 personas, en acciones de profilaxis social, 137. El tema del toque de queda, en donde se aprendieron a 37 personas, el toque de queda es una violación a la Constitución, que es otra de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Colón. Porque las garantías constitucionales de libre tránsito y las garantías constitucionales de la manifestación solamente podrían haber sido suspendidas a través del estado de excepción que prevé la Constitución y debe ser decretado por el órgano ejecutivo. En situaciones muy especiales de alteración profunda del orden público, aquí es un alcalde quien decreta la suspensión de las garantías constitucionales de libre tránsito y eso es totalmente inconstitucional. Claro, cómo no. En la práctica estábamos en un estado de sitio en Colón sin que se hayan suspendido las garantías constitucionales. En Colón se violó el derecho, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es el derecho a la vida, que es el derecho fundamental por los muertos que se dieron y dentro de esta cantidad de muertos decir que hay posibilidades de que sean más de cuatro las personas fallecidas. En segundo lugar, el derecho a la salud y a la seguridad social, del cual habla el artículo 20 de la Declaración, el derecho a la salud, a la seguridad social, el derecho al debido proceso se violentó en el artículo 9, el maltrato que habla sobre las torturas que la declaración lo impide formalmente, el artículo 5. También la administración de justicia en cada uno de los casos no fue la que debió ser y eso impidió entonces que se hiciera justicia a los casos que se iban presentando. La situación económica, porque muchos de las fallecidas, por ejemplo la señora que trabajaba en zona libre, que sostenía su hogar, colaboraba de tal manera que al fallecer ella entonces es una situación caótica desde el punto de vista económico de la familia. Lo mismo se puede decir de aquellos que quedaron o han quedado temporal o permanentemente imposibilitados para ejercer la labor del trabajo. Eso también está señalado y conculcado. La presunción de inocencia, que es lo que explican acá los abogados, que se ha dado pues en el caso de todos los detenidos y concretamente los del Suntra, como también la violación también al artículo 12 que habla que nadie será objeto de injerencias habitales en su vida privada, su familia y su domicilio. Toda vez pues que es harto conocido que las fuerzas policiales, incluso Senafrón, irrumpían violentamente, arbitrariamente, sin ninguna documentación que les acreditara pues la acción en las viviendas, en los hogares de la familia, creando también caos. Y aquí señalamos la situación pues de los niños en ese entorno. Y también entonces el derecho pues a la seguridad, a los derechos económicos, sociales y culturales pues de las familias afectadas. Nosotros también señalamos aquí que la misma situación de Colón, que esta coyuntura que estamos analizando desde la perspectiva de los derechos humanos y del ejercicio de la justicia se da en una situación de Colón, que definitivamente es objeto de violación de los derechos humanos, económicos y sociales. El problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema de las condiciones de higiene que amerita pues la ciudad para una convivencia, el agua potable, las aguas servidas, pues etc. De tal manera que ahí se corrobore entonces pues una situación integral de derechos humanos y de todos los derechos humanos en Colón. Entonces creemos que es importante que la ciudadanía pues conozca este informe que señalamos que es preliminar, se siguen las investigaciones y esta es una denuncia también además de a nivel nacional, también a nivel internacional se está haciendo llegar. En su momento se verá la necesidad también de la pertinencia de presentar, en su momento pues demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que rige acá los derechos humanos en nuestro continente. Así que gracias pues por venir. Para el pueblo lo que es del pueblo, liberación, liberación, liberación.